El día de hoy vine al parque porque me dijeron que aquí hay muchas cosas que hacer pero creo que no hay muchas cosas Están jugando basquetbol, vamos a ver que nos encontramos, ¿es un perro? Hermano me da miedo bro, ¿me pueden atacar? No, mejor no, vamos con unos que si pueda Me dijeron que en México hay buena comida bro, entonces voy a ver que hay de comida o que puede ser bro Una foto, una foto, por favor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te estoy siguiendo Gracias, gracias, es increíble, te amo, gracias, 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 gracias Sí, bueno, me dijeron que aquí en México hay buena comida, entonces voy a ver que hay de comida, si hay chile, si hay tortillas Me dijeron que hay buenos tacos, voy a ver si hay buenos tacos o a ver si hay, también hay muy buenas mujeres Me dijeron que hay bro, hay que ver si hay buenas mujeres, ¿eh? Bueno, vamos a ver si por aquí encontramos una comida, ya sea una buena tortilla, unos tacos O vamos a ver si encontramos unas buenas fajitas Hey hermano ¿Cómo estás? Hey bro, ¿sabes quién soy? Sí ¿Quién? No, soy slower ¿No lo conoces? No Soy slower ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? A ver, dámela Les doy 100 pesos Les doy 100 pesos Me quitan la pelota No, no, no No me la pueden quitar Quítame la pelota Quítame la pelota No pueden No pueden Es mi pelota A él no le gusta el fútbol ¿No te gusta el fútbol? ¿Por qué no te gusta el fútbol, eh? Le va a las chivas No le gusta, no le gusta el fútbol ¿A ti qué te gusta? El que más odian, a la América Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta ¿Cuál es tu jugador favorito? Luis Ángel Malagón ¿Qué? Luis Ángel Malagón ¿Qué? El portero del América ¿Cómo? Loco Abreu, bro Loco Abreu ¿Sabes quién es el Loco Abreu? El Loco Abreu No sabe quién es el Loco Abreu, bro El Loco Abreu es el mejor jugador, bro Es el mejor jugador, bro ¿Sí sabes quién es? Dios mío No saben quién es No Llévenselos 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 Vámonos Vámonos Vamos a seguir por acá No puede ser, bro No puede ser ¿Qué? Sí, 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 está bien, está bien Manchitas Pero tienes que saber quién es el Loco Abreu, bro Vengan Ahí está, bro Listo Tienes que saber quién es el Loco Abreu Pero creo que quiero jugar un poco de basquetbol Aunque no me hayan dejado esas personas Pero ahorita voy a ver Voy a jugar como el Loco Abreu, pero en basquetbol El Loco Abreu, bro Voy a ver si puede alguien ganarme al basquetbol, bro Al basquetbol A lo mejor ahí soy bueno Aquí juegan basquetbol Vamos a ver qué traen estos hermanos ¿Creen que me pueden ganar? No me van a ganar Slowboard, nunca le ganan Ey ¿Ustedes juegan basquetbol? ¿Sí? ¿Crees que me puedan ganar? ¿Eh? ¿Crees que me...? Háganse por allá ¿Quién me puede ganar? ¿Quién crees que me pueda ganar? ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? No me puedes ganar No me puedes ganar, bro No me puedes ganar, bro No me puedes ganar No Otra vez, bro Otra vez Otra vez Venga No me pueden ganar No me puedes ganar No me puedes ganar Una última Una última Espera, espera, espera Ey Ok, ven No me están ayudando, bro No me están ayudando Ahorita me ayudan ¿Ahorita me ayudan? ¿Cómo es que me pueden ganar? Yo lo cubro No se puede ganar Listo Vamos a... Espera, espera ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Están... ¿Están listos? Sí Una, dos, tres Uno, dos, tres ¡Dale! 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 ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Sí! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pudiste! ¡No pudiste! ¡No puedes! Sígueles enseñando Porque no saben jugar Vamos, pan comido, ¿no? Muy fácil, muy fácil So easy Hey, so easy Tengo que cambiar de amigos Son mis amigos, ¿verdad? ¿Tienes dulces mexicanos? ¿Tienes algunos dulces mexicanos que me puedas Vender? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Gomitas? ¿Unas gomitas? ¿Tú quieres algo? ¿No? ¿Estos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos de cuatro? 48, joven ¿10, 1, 48, 4? Son las 12 ¡Ah! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ah! Aquí en México son rápidos, ¿eh? Son rápidos Bueno Entonces, denme cuatro, por favor Me voy a quedar sin dinero De tanto estar comprando aquí en México ¿Qué está, hermana? ¿Cómo ves? Muy caro, ¿no? ¡Belísimo! Muy caro ¿Cuánto crees que estén las cariñosas? 400 más el cuarto 400 más el cuarto ¡Wow! Muchas gracias, hermana ¿Eran a 10? ¡Ah! ¡Ah! Me querían ver la cara, ¿eh? Me querían ver la cara ¿Puedo ponerle salsa? ¿Sí? Ok ¿Y cómo se preparan? ¿Así nada más? ¿Así? Pásaselo Bueno, hermanos Vamos a seguir conociendo México Vamos para acá, hermano ¡Ah! Son buenas estas, ¿eh? ¡Los voy a llevar! Y Cuyaco O Cuy... ¡Oh no! ¡Yuki! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Son muy deliciosas! ¡Son muy, muy, muy deliciosas estas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso verde de allá? Eso Como Que hay unas lonas ¿Qué es eso? Un tianguis ¿Qué hay? Verduras Comida Raspados De todo Hasta ropa ¿Raspados? ¿De anís? Sí ¿Raspados de cola? Sí Vamos a ver, hermano Sí Rápido Rápido Oye, oye ¿Aquí dónde puedo encontrar una buena cancha de fútbol? ¿Dónde hay? Están cosas mojadas Sí, pero ¿dónde más hay, hermano? No hay Oye, ¿te puedo preguntar otra cosa? Sí, sí Sí, este Mira Lo que pasa Es que yo ahorita lo que estaba preguntando Es que el que se mueve es gay Ah, no, es que sí soy gay, güey Ah, sí Tómate la foto, güey Tómate la foto, güey Ahí está Yo soy Cristiano Donaldo Ahí está, güey Ahí está, bro Listo, bro Oye Oye, y no tienes unas amigas Unas amigas que puedas presentarle a Slower ¿Sabes quién soy? Slower Obvio, Slower 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 Oye, unas amigas Ah, pues ¿No? Unas cariñosas ¿Qué son las cariñosas? Las cariñosas Las cariñosas Las de 1500 ¿Qué son las cariñosas de 1500? Ah, pues Pues vamos ¿Dónde es? ¿Pero qué es? Es que yo no sé Yo no sé ¿Qué es eso, bro? Ah, pues son los que te van a ayudar mucho Te van a sentir mucho mejor Ok Toda la adrenalina que tienes Toda la adrenalina Ok, bro Me interesa 1500 1500 1500 Es que yo no sé qué sea ¿Más el cuarto? Eh ¿O no? No, creo que eso ya no Eso ya no Creo que eso ya no Bueno, bro Muchas gracias, bro Listo Listo Nos vemos Vamos, bro Oye, 1500 ¿Es mucho o es poco 1500? No, está bien, patrón ¿Está bien? Sí ¿Qué? ¿No? ¿Tanto? Uh, 4000 ¿Pero son bien? Oye ¿Traen antena? ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo que traen antena? Digamos que Tiene una extensión muy grande de su cuerpo Oh ¿Con truco? Exacto Vamos a ver si encontramos alguien con truco ¿Ah? Esto es un tianguis, hermano Esto es un tianguis, bro Aquí venden muchas cosas muy buenas ¿Ah? ¿Qué es eso? Pastor, carna ¿Qué es esto? Los taquitos, hermano ¿Un taco? ¿De qué hay? ¿Qué son los tacos, hermano? Suadero, pastor Tengo de suadero, pastor Longaniza, campechanito ¿Hay de longamento? ¿Sí? No, sí A ver, agarra Reviento, ostada ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor taco que tengas, hermano? ¿Cuál es el mejor? Pastor ¿El de pastor? Vamos a probar uno de pastor Vamos a probar uno ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacerlo? A ver, ¿cómo se hace? Agarra la pala Agarra bien del mango Ahí está, bien agarrada ¿Y luego? Dale vuelta ¿Así? Sí, así No, 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 no No, hey, hermano Tranquilo Tranquilo Ahí está, bro Sí, bro Ahí está ¿Y ya? Sí, ya ¿Y cuánto cuestan los tacos? 23 ¿Y si me los sirvo yo? 25 No, mamá O sea, ¿te bajas menos y me cuesta más? Sí No, hermano No, sírvelo tú Me quieren hacer tonto A Slower Rines lo hace tonto A ver, vamos a probar uno de estos Tus tacos Vamos a ver qué tal ¿Cómo se llama eso, hermano? Pastorcito ¿Pero por qué está así? Pues es de trompo Ah, es un trompo Es un trompo Es que yo no lo conozco, hermano Qué buena técnica ¿Y eso puedo hacerlo yo también o no? No, te vas a cortar ¿Me voy a cortar? Yo no me puedo cortar, hermano ¿Crees que no lo puedo hacer? ¿Te crees mejor que yo? ¿Oh? Sí, pues sí Bueno, yo pregunté ¿Poco de cebolla, hermano? Papas Papas Ahí está, sí, ahí está Uff Lo que le gusta es poner, ¿eh? La salsita ¿Qué salsa? Pican Me han dicho que pican las salsas La roja La roja Esto no pica A mí no me pica nada ¿Quieres que pique? Échale esa ¿Esta? Ahí está Eso es piña, hermano Échale ¿Quieres que pique? Échale Échame aquí Échame aquí ¿Cómo va a picar eso? Échalo Pica ¿Cómo va a picar esto? ¿Eh? ¿Cómo va a picar esto? ¡Oh! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Dame agua! ¡Oh! ¿Esto? ¿Esto es de fresa? ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Una coca! ¡Ah! ¡Dame! ¿Por qué no me dijeron que picaba? Yo te avisé ¿Qué? Yo te avisé Pero me habían dicho que picaba mucho Yo te dije que picaba mucho ¿Y esto comen en México? Sí ¿Y cuánto es así por este ya con la picada? 23 ¿Pero ustedes me dijeron? Me dijeron que la picada aquí 1500 ¡Ah! Pues si me quieres dar los 1500 no importa ¿Que una de 1500 una picada? ¿O no es lo mismo? No, pues no es lo mismo Ayer te estaba hablando otro tipo de picada ¿Qué picada? ¿De qué? No entiendo ¿Qué picada son? Ya luego te lo cuento Voy a probar tu taco Aunque ya me pico mucho ¿Cómo se llama aquí? Tacontento Ah, Tacontento Vamos a ver bro Vamos a ver que tal los tacos de aquí Y el Tacotento Muy buenos tacos Muy buenos los tacos Es cierto que los tacos de ya son de Luisito Comunica Creo que sí Vamos a decirle Ey Son los tacos de Luisito Comunica ¿Aquí es? ¿Y cuánto un taco allá? ¿Cuánto un taco allá? ¿Cuánto malo bro? 50 ¡Ja! Estos los dan más baratos y son mejores ¡Ja! ¡Pague un remolquito! ¡Ah! ¡You! ¡Hello! No, you fuck you no You fuck you no Porque luego me funan Son mejores los tacos, ¿eh? Está contento ¿Cuándo se ponen acá? Los puros lunes Bueno, esos tacos me picaron un poco ¿Qué es esto? Son accesorios para mascotas ¿Para perro? Para perro También para gato Oye, ¿y si traigo ¿Así? ¿Cómo que me recomiendas? ¡Ah! Pues si, 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 algo así como ¡Ah! Rabia o algo así Pues si, tengo rabia Porque me hicieron que me picaron No, está contento Mira Se están riendo No, está contento Yo no estoy contento Yo estoy enojado, bro Estoy enojado No te preocupes por eso Te puedes bajar A lo mejor un huesito Para que te relajes Un hueso A ver de esos ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál está bueno? Está mejor para ti No, esto ya traigo muchos amiguitos O sea ¡Uf! ¿Qué tal está? ¿Les gusta este? ¿Está bueno? ¿Este? ¿O qué es? No, para mí ¡Ah! 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 Estos de variedad No, están muy grandes estos También puede ser chiquitos Tengo medianos Pero si te estoy chiquitos Te vas a ahogar No, no Eso no A ver uno de esos chiquitos ¿Puedo probarlo? No, pues es para... Yo soy perro Oye ¿Dónde? Porque me dijo Te voy a mandar una foto De mi perro Ok De mi perro Claro, mira, tenemos Pero... Pero no entendí ¿Por qué decía perro culazo? Porque trae un culazo ¿Qué? ¿Tienes algo para un perro culazo? Claro que sí Puede ser lo que... Puedes traer la cama Para que se... ¿La cama? ¡Oh! Este es para un perro culazo ¿No? Claro que sí Son para... Para... Camas más grandes Ok Vamos a ver más, bro Vamos a ver si está abierto A ver si está Luisito Comunica Vamos a buscarlo Luisito Hoy vino Luisito Comunica o no? No, no ¿Cómo no? ¿No trabaja aquí Luisito? Comunica Sí Es socio ¿Y esos? ¿Eses me los puedo comer? No Mira Mira Me está ladrando Me está ladrando ¿Y cuándo viene Luisito? Comunica No les avisa No les comunica Ah Desde ahí estamos mal, ¿ah? Vamos a ver si en los tacos está Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Esto es una taquería ¿Qué es? La mejor La mejor taquería Mejor que el ta contento Es correcto No lo creo Yo creo que son distintos ¿Y a qué hora llega Luisito a comunica? No descansó Ah, no trabaja aquí Ustedes vienen desde temprano Y no viene Luisito a comunica ¿Qué pasa? ¿Puedo verlo? Claro ¿Sí? Adelante, por favor ¿Qué es esto? ¿Y dónde está la de Loco Abreu? ¿Tiene la de Loco Abreu o no? ¿Cómo no tiene la de Loco Abreu? El mejor futbolista de todos los tiempos ¿O la de Murciélagos? ¿No las tienen? Dios mío Dios mío ¿Qué pasa aquí? A ver, voy a ver qué playeras tienen Mira, tienen la de Corona Tienen la de... ¿Alejandra Guzmán? ¿Quién es? No veo a Toluca ¿No? ¿No es Alejandra Guzmán? Está muy delgada, ¿no? Alejandra Guzmán Sí, ella No le entra en su camisa ¿Y esta es qué? ¿Es una cerveza? Rodríguez Ahí está Oh, ya se ve mejor, ¿ah? Se ve mejor el remolquito Está Moisés Julián Quiñones Me gusta, ¿eh? Me gusta el restaurante Me gusta, bro Creo que voy a... Voy a venir Voy a venir Pero no tiene la... La playera de Loco Abreu Fer Remolquito Fer, ¿por qué no tiene la de Loco Abreu? ¿O tiene la de... La de Guereo de Murciélagos? Eso está mal, ¿eh? Pero bueno Voy a venir pronto Los espero, ¿eh? ¿Aquí es donde cocinen? Así es ¿A qué hora abren? A las 2 A las 2 Díganle a Luisito que voy a venir Que va a venir slower Nos vemos, hermano Cuídate mucho Nos vemos Ya viene más yo que Luisito comunica Todo lo que lleva acá al restaurante Y bueno Me la pasé muy bien en México Pero... ¿Puedo hacer un saludo? No Espérame Pueden llevárselo por favor Un saludo Un saludo No, espera No, espera Si ustedes también quieren que vaya a su ciudad Digan a dónde quieren que vaya Slower Slower está en todos lados Si quieren que vaya a una ciudad Quiero conocer a ustedes A mis amigos A mis amigas A sus primas A sus tías A sus hermanas A sus mamás Si ustedes quieren que vaya a su ciudad Solo Pónganlo acá abajo en los comentarios A dónde quieren que vaya Slower Esto es Slower Bye Ey, ey, ey Déjalo, déjalo Entonces las de 1500 ¿Qué? ¿O qué? Pero si hacen un saludo A ver, las de 1500 primero 1500 ¿Es muy caro las 1500? ¿No? Promedio Promedio Máximo, mínimo, mínimo, promedio Si quieres te consigues las de 1000 ¿Las de 1000? No, las de 1000 no No, las de 1000 No, las de 1000 no Se llama todo Exacto Ay, no No, me va a funar otra vez a mí No, yo ya tengo mucho